¡Suscríbete al canal! Vamos allá Tenía tanto tiempo sin recordar este juego Realmente sí me traía de mi infancia Pero estuvo divertido este juego Ahí está Primer uno Primer uno Y ya está Vamos al siguiente Realmente esto tiene lag Ya está viejito el juego Desde hace tantos años Pero aún así Era divertido Antes Gané, no toqué pero gané Vamos Uy, casi Vamos Eso es Muy bien Uy, 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 uy Casi, casi Casi Qué divertido es esto Espérate, espérate, espérate Voy a meterme hasta atrás Y voy a avanzar Listo ¿Dónde voy a ir yo acá? Ahí Ahí vamos Otra vez Ahora Cuando ya está cerca aquí Vamos a avanzar Lentamente Lentamente Listo Muy bien Atrás También Lentamente Muy bien Muy bien Muy bien Ahí vamos Ahí Muy bien Y ahí está Y terminé el juego Así Eso es todo Nada más Cuatro niveles Pero estuvo chido este juego Realmente Lo jugué para recordar mi infancia Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si quieren más Pues No olviden darle like Y suscribirse Y activar el botón de la campana Y nos vemos hasta la próxima Chayito